Casa Foa Casa Foa es la muestra de tendencias de diseño y de color que marcan el rumbo en la Argentina. Alba es su principal sponsor desde hace ya más de 20 años y en esta muestra, que todos los años se repite y se reitera, se pueden ver grandes trabajos, ya sea de diseño como las tendencias del color. Este año nosotros estamos presentando la tendencia del color del año 2017. Esto es resultado de una investigación llevada a cabo por el Centro de Estética Mundial de Axo Nobel y se desprende un concepto que engloba las tendencias del color por el próximo año. En esta ocasión será que aquellas cosas por las que vale la pena vivir. Aquel color que está presente en los temas que logra armonizar el resto de los tonos que componen cada una de las paletas que serán las tendencias que marcarán el rumbo en el color en el 2017. El color elegido para la que va a marcar el rumbo en este año es el color gris humo y este es el color del año. Se trata de un gris atemporal y versátil que toma distintas características dependiendo de la luz, la combinación de los colores y la situación, pudiendo transformarse. Es el color del año que combina muy bien todos los azules. El azul es el color de la vida, de todos los días. La colección es de colores atemporales, son colores frescos y lúcidos. El gris humo puede ser un color para todos los días. Es un color clásico, pero también el del futuro versátil y creativo. Un tono suave y reposado que combina fácilmente y que se presenta naturalmente en todas las tendencias del 2017. Casa Foa abrió el 28 de octubre y va a estar abierta hasta el 4 de diciembre de este año. Se realiza en el Palacio Cabrera, que está en la calle Cabrera al 5600. Hoy martes 15 de noviembre estamos haciendo una presentación para pintores y empleados de mostrador de la ciudad de Rosario y Zona, las novedades que se tenemos en Alba. Puntualmente hoy estamos presentando la línea Alba Latex Design, que es un concepto nuevo en lo que es el color en la pintura. Alba Latex Design es una herramienta para llegar al color sin muchas complicaciones. Es muy sencillo de utilizar. Conta de una paleta de 8 colores, que estos 8 colores combinados entre sí nos logra llevar a una paleta de 60 colores. Nosotros tenemos divididos en 4 estilos, a los efectos de facilitar las distintas tendencias para llegar a los colores.